Cante, baile y toque flamenco. Los amantes de este género musical tuvieron el pasado viernes una cita en la peña flamenca que tenía además carácter benéfico. Los donativos de todas las personas que abarrotaron el local irán destinados a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados. Se trata del cuarto año consecutivo que se celebra esta gala benéfica. El por qué estamos aquí y este festival es el cuarto año que se hace consecutivamente. Y no tiene otro fin que el darnos a conocer, porque como bien podéis comprobar no se ha puesto entrada, simplemente se ha puesto una donación a la persona que buenamente quiera para poder pagarle a los artistas, porque los artistas cobran. La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados lleva más de 20 años en el municipio dando apoyo a las personas que tienen problemas con el alcohol. Lo principal para atajar el problema es que la persona reconozca su adicción y dé el paso para solicitar ayuda. Decir que estamos en Residencial Virgen del Carmen, que estamos allí abiertos a todo tipo de alcoholismo y otras adicciones, que podemos ofrecer información, orientación y tratamiento a la persona que lo necesite y que llevamos muchísimo tiempo aquí en Estepones, llevamos 20 y tantos años y la verdad se está haciendo una gran labor social. Juan Santana hizo un llamamiento a los ciudadanos para que colaboren con esta asociación, ya que se necesitan muchos fondos para dar servicios a las personas afectadas por esta enfermedad. En este sentido, aseguro que en estos momentos necesitan más psicólogos para atender a los enfermos.